hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal bueno pues seguimos ahí todavía con las vueltas del toyota prius ya sabéis hace poco hablé de que bueno pues si va a tener una profunda remodelación un diseño completamente nuevo por cierto vuelvo a repetir que un diseño que a mí me encanta decir es que lo han dejado precioso la verdad es que se han esmerado una barbaridad a la hora de rediseñar el prius pero hemos visto que bueno pues el prius va a seguir siendo híbrido eso sí aquí en europa solamente vamos a tener el híbrido enchufable todas las demás versiones y demás bueno pues en los otros mercados como puede ser japón en china en eeuu van a tener otras versiones pero aquí en europa solamente la híbrida enchufable y además que desde toyota nos dicen que bueno pues ahora va a salir así híbrido enchufable pero que más en un futuro va a seguir siendo híbrido va a seguir siendo híbrido cosa que bueno pues yo creo que siendo el prius como fue un referente allá cuando apareció que si mal no me equivoco fue en el año 97 pues un referente al ser un coche híbrido y demás muy pensando para el medio ambiente etcétera etcétera que su bagaje natural hubiera sido que al final fuera para un vehículo eléctrico actualmente bueno pues ya está muy avanzada la tecnología eléctrica y demás tanto baterías como motores para que el prius ya fuera un fuera completamente un vehículo eléctrico pero toyota se sigue negando a que el prius haya sido el referente pues que vaya a dar el paso natural incluso nos dicen que para el año 2040 ojo 2040 seguirá siendo híbrido y no será todavía eléctrico puro yo considero que aquí toyota se equivoca yo creo vale en mi opinión y que tiene que dar ya el paso natural a convertirle en un vehículo 100% eléctrico eléctrico es que no sé es que sería lo suyo empezó como un referente en el año 97 por ahí si os digo que si no me equivoco en las fechas un híbrido que todo el mundo decía jolín un prius híbrido y demás pues ya tenía que ser un eléctrico puro pues no yo os digo toyota dice que para el año todavía 2040 aquí en europa ya sabéis con la provisión de de vender vehículos térmicos año 2035 todavía sería un vehículo híbrido y es que además nos dicen que bueno pues el hidrógeno y demás puede ser un sustituto muy bueno para para el prius e incluso los combustibles sintéticos pueden dar mucho que hablar para entonces y que el prius pueda ser sí que siga siendo híbrido para aquella fecha yo personalmente os vuelvo a repetir creo que se equivoca pero bueno abajo en caja de comentarios vosotros vosotros qué pensáis qué opináis abajo en caja de comentarios y recordar que si puedo por mañana nos volvemos a ver venga hasta mañana no